Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Toño, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser reclutas del canal. Soy la tóxica, servil, chino vid. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Crack, el día de hoy quiero mostrarte el potencial de un arma de fuego letal. Hablo de la OTS, otro pequeño subfusil eficiente que cuenta con una cadencia muy aceptable. Pero lo interesante de esta arma es su cantidad de daño. Mantiene el mismo daño que se causa disparando a la cabeza o al pecho del enemigo. Es algo que muy pocas armas tienen, ya que normalmente los disparos a la cabeza quitan más de vida que los disparos en el pecho. Pero en este caso, esta arma funciona diferente y eso lo hace bastante poderoso. Su corto tamaño, su capacidad de cadencia y su alcance de daño convierte el arma en una de las mejores. Con un disparo a la cabeza quitas 32 de vida. Y con un disparo al pecho también quitas 32 de vida. Con eso se logra abatir rápidamente a un adversario. Su punto negativo es su cargador de muy pocas balas. Pero no es problema que no tenga remedio. Consiguiendo un cargador ampliado lo solucionas. Incluso el arma ya no necesitará de ninguna configuración. Posiblemente digas, pero Tony, estás usando una legendaria y yo no cuento con legendarias. Así no podré probar el arma. Crack, déjame decirte que con o sin legendarias, el arma es devastador. Prista atención y si es posible, analiza estas situaciones conmigo. Había escuchado unos cuantos disparos en standoff, pero al acercarme, las señales enemigas habían desaparecido. Pero tiene que haber alguien. Posiblemente esté campeando. Consigo subir al techo para poder observar mejor el campo. Lo sabía. Pero antes de lanzarme para atacarlo, es importante asegurarme si está solo o tiene otros compañeros cerca. Muchas veces por precipitarme a llevar la baja, termino cayendo en medio de un equipo completo, facilitando mi muerte. Todo parece que su equipo estaba adelante. Muy bien, la estrategia ahora es hacer que vengan por mí. Solo aquí en este lugar podré pelear mucho mejor, ya que en campo abierto no me conviene. Aquí vienen, y es un equipo completo. He conseguido alejarme. La gran mayoría cometen estos errores al perseguir a alguien. Cuando veas que el enemigo al que estás siguiendo, logra conseguir cobertura y posición para maniobrar, no insistas en acercarte sin precaución alguna. No corras detrás de él sin dónde cubrirte. Porque lo primero que hace un enemigo perseguido, al conseguir una pequeña ventaja de posición, es volver para dispararte mientras tú estás en una posición toda despavorable. Como acabo de hacer aquí mismo, con estos enemigos, creyeron que estaba escapando, cuando en realidad solo me alejé para conseguir una posición para matarlos. Necesito escuchar hasta el mínimo sonido de sus pasos, al detenerme ellos perdieron mis rastros. Abatido. El otro pensó que seguía allá arriba. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Para este tipo de situaciones, es muy importante no perder la calma. Se debe aprovechar cada salida y entrada del lugar de combate. Tienes que hacer lo que tu enemigo no se imagina. Como has podido ver, crack, el arma sin ninguna configuración está bastante rota. Su tiempo para matar es bastante rápida. Ahora veámoslo con una configuración equilibrada, que cuenta con un buen movimiento y precisión. Vaya suerte que tengo. Hubiera sido un aeromoto y no la contaba. Rayos, aquí hay un escuadrón completo. No, no es buena idea atacarlos de frente. Son tres. No podría con ellos. Mejor los atacaré cuando menos lo esperen. Ya notaron mi presencia. Abatido. El otro viene con todo para matarme. Será el siguiente en morir. Baja confirmada. Tengo que asegurarme de que no levanten al primero que derribé. Pero si el tipo tenía tiempo de levantar a su compañero y no lo hizo. Bueno, si no estoy mal, solo queda uno de ese equipo. Ha lanzado humo para poder escapar, pero puedo seguirlo por la señal de sus pasos. No podía dejar que escaparan. Pueden ser un equipo de novatos posiblemente, pero si llegan a dispararme todos al mismo tiempo cuando menos lo espere, no la contaría. Crack, como has visto, la clase que tengo en esta arma está bastante buena. Funciona correctamente y cubre con facilidad los combates a cortas distancias. Si quieres probar la clase, acá mismo te la dejo. Gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Gracias por ver el video. la corona de la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!